Actualmente a todos nos pasa que un olfato, ¿no? Olemos algo y de repente es como que se te abren los ojos y te acuerdas de algo que ya había permanecido fuera de tu radar durante una década o más. Incluso, porque igual este es el tema, nuestro cerebro tiene más puntos de entrada que el teclado y la pantalla. Tiene muchas, muchas más rutas de entrada en este caso, y aparte está conectado, o sea, los centros de lenguaje están interconectados con diferentes cosas. En este caso, el olfato es algo muy importante ahí, aunque obviamente no soy neurólogo, porque sí, pero ahí es donde surge algo de que somos muy analógicos, de que no somos tan abstractos como creemos. Por ejemplo, la palabra manejar. Tú manejas esta idea. Manejar viene de mano. Al decir manejar una idea puede sonar algo abstracto de que sale un fueguito en el cielo. No, en realidad es agarras una idea. Yo manejo una idea, manipulo una idea. Todo en realidad es como lo que ocurre cuando ya estudias un poquito más de física y te das cuenta que todo es mecánico. Solo que en espacios tan pequeñitos están pasando tantas cosas en un espacio tan pequeño que parece que no es mecánico, que parece que más bien es, como a mucha banda le gusta creer, que energético significa que esta cosa se puede volver verde porque sí. No, todo tiene que ser empujado, todo tiene que llegar a algún lugar con alguna energía. En este caso, dentro de nosotros, de las ideas y demás, igual sigue siendo algo bastante mecánico, bastante como este aspecto, como si realmente fuera una bodega. Como que tú tienes que sacar. Entendemos nuestra parte consciente es una especie de montacargas. Nosotros mismos lo somos así. Como que tenemos que tener las cosas. Existe justo eso. Se llama heurística de abundancia. No me acuerdo. Pero el tema es que cuando has visto algo, cuando has estado expuesto a una información, es más probable que uses esa información como respuesta a la pregunta que tengas enfrente. Es como acabas de descubrir a Snoopy, ¿no? Y de repente, ah, lo ves por todos lados. O lo que nos pasa a muchos cuando leemos un libro de filosofía es, no, ma, es que todo es la sociedad del cansancio. Todo es esto. Sí, es cierto. Y lo ves por todos lados y todo se explica con eso. Y no, solo es que lo tienes aquí en la mano. Sí, te pusiste un filtro con el que ves la vida, ¿no? Y va a durar hasta que surja otra idea. Hasta que agarres otra cajita y la tengas aquí. O sea, somos... ¿Por qué? Porque la mano, esta parte con lo que gesticulamos, está muy relacionada igual a los centros de lenguaje. Por eso, uno de los consejos que dan oradores es, mueve tus manos. Te vas a ver como un tonto al principio, pero te va a ayudar a gesticular. Incluso tú mismo vas a sentir como, en algún momento vas a hacer un movimiento como de... Estás transmitiendo la idea. Ajá, y también como de, aquí está la palabra y la vas a sacar. Y cuando la digas, hasta vas a hacer este como de, aquí está, ten. Es bien extraño cómo funcionamos. Porque creemos que la mente es una especie de magia flotante en algún lugar, ¿no? Nuestra mente está cableada, todo nuestro cuerpo. Incluso, pues, el estómago, justo lo que hablábamos, ¿no? De la acidez. Ciertas enfermedades del estómago pueden alterar tu estado anímico. Sí, claro. No solo porque digas... Sí, si te quitan el estómago, cambias tú, que tu personalidad cambia. Sí. Bueno, es que también ya no tienes estómago, ¿no? Sí, también ya tienes estómago, que es un pedo. Pero, sí, claro, o sea, en ese sentido, ¿te consideras tú una persona determinista? O sea, ¿crees que las ideas son una ilusión? O sea, ¿crees que las ideas son una configuración física que el ser humano interpreta como una idea? Creo que, para mí, yo lo entiendo con una cosa que, de un libro que, bueno, lo entiendo bajo el punto de vista de dos autores que se llaman Humberto Maturana y Francisco Varela, que hablan sobre los órdenes de complejidad. Que dicen, finalmente el universo, todo el universo es físico. Todo está hecho de átomos. Pero, eso no significa que todo funciona con las mismas reglas de los átomos. Es decir, el mercado bursátil no funciona así. ¿Por qué? Porque se va como enrollando. Se va enrollando sobre sí mismo, como un fractal. Tú te vas hasta bajito y sigues viendo las mismas reglas del universo. Pero, a medida que vas subiendo y subiendo, estas reglas encimándose sobre sí mismas van generando otras complejidades. Es como una computadora. Finalmente, todo es binario. Pero, no significa que si estás corriendo el Red Dead Redemption ahí, significa que puedas jugarlo usando un input de 0 y 1. No puedes, no se puede. Pues, es como la mecánica cuántica, ¿no? Que se vuelve como la mínima instancia del universo. Y, cuando te vas al macro o al cosmos, hay unas leyes de física distintas, ¿no? Ajá, como que hay un... Y, justamente, hoy en día, lo que se intenta hacer es unificar la mecánica cuántica con la física clásica. Sí. Que es una teoría unificada. No sé cómo le dice, ¿no? Sí, efectivamente. Es algo así, pero ya añadiendo el aspecto biológico y luego de la conciencia. Es decir, ya no... En teoría, todo vendría siendo una espiral en el que empezamos con la cuántica y terminamos en la conciencia. Y luego en la conciencia, el surgimiento de las sociedades. Porque todavía más complejo que la conciencia es la sociedad. La sociedad ya es una suma de todas estas conciencias. Ya no solo como un todo, sino también como diferentes partes peleando entre sí. Al punto en el que a veces la conciencia... Perdón, a veces la sociedad parece un ser vivo. Que piensa y que se asusta y hace cosas. Entonces, las ideas existen y sí dentro de un orden de complejidad que no podemos describir solo con átomos. Pero, a mi parecer, todo termina surgiendo de átomos. Yo digo, para mi parecer, que virtualmente tenemos libre albedrío. Virtualmente. ¿Por qué? Porque no tenemos una computadora o no tenemos modo de predecir todo lo que van a ser todos estos átomos. Todos los átomos de mi ser y todos los átomos alrededor de todo lo mío que van a determinar mis acciones. Entonces, como no lo podemos computar, no lo podemos predecir. Entonces, virtualmente es libre albedrío. Fíjate, esa es la respuesta que yo generalmente doy ante ese mismo cuestionamiento. Yo digo, es como correr, como si una supercomputadora corriera un programa y pones una computadora normal a intentar computar ese programa. Para esa computadora, ese programa que corre la supercomputadora va a ser incomputable. Lo cual le va a dar una ilusión de que es libre, tiene decisiones. Pero simplemente porque su cabeza no le da. O sea, no le da para entender la cantidad de variables que implica determinar el estado determinista en el que se encuentra en ese momento. Exacto. Eso es lo que... Eso es como lo expliqué. Pero luego también hablando con otras personas, especialmente con... Digo, no me voy a poner a hablar de mecánica cuántica porque voy a decir todo mal, ¿no? Pero es esta idea de que en el... En el... De esta idea de que si Dios juega los dados o no. En la base existe un concepto de aleatoriedad, de probabilidad, que genera una cierta... Incertidumbre. Incertidumbre o cuando menos una rama de posibilidades. O sea, es un determinismo que te permite encontrar una rama de posibilidades, pero no todas las posibilidades, ¿no? Y ahí es... Ahí es en donde voy. A veces es como... Sí. Pero ese primer acercamiento al determinismo es... Es lo que... Esa es la conclusión a la que yo había llegado. De que simplemente tenemos una cabeza que no nos da para poder entender la cantidad de variables que implican el estado en el que estamos. Es que es como... Es lo que decía hace rato. Lo que decíamos, mejor dicho. El presente. El presente es una ilusión de nuestra mente. De igual manera, el libre albedrío lo es, pero al ser una ilusión que existe dentro de nosotros y en la cual vivimos, técnicamente es real. Por eso digo, virtualmente existe el libre albedrío. Virtualmente es real porque lo estamos viviendo y experimentando. O sea, sí puedo decir, no, pues es que técnicamente debe de existir una ecuación. Y es, pues sí, una ecuación para determinar todos los comportamientos del universo. Sí, pero realmente ni la conozco y aunque la conocieran no la podría estar resolviendo cada microsegundo para saber qué va a pasar a continuación. De manera, pues que existe. Está aquí. Es como ver una película de animación. No hay movimiento. Son solo un montón de imágenes una seguida de otra. Pero existe. Y ahí lo interesante es determinar qué tantos órdenes de magnitud de distancia estamos de resolver esa ecuación. Porque, por ejemplo, yo te podría decir, bueno, mira, esta pantalla la vemos y no vemos los pixeles, ¿no? Para nosotros, por la limitante que tienen nuestros ojos, parece una imagen fluida. Pero la realidad es que son pequeños pixeles que están dándole color a esa imagen. Pero aquí entendemos que no estamos muy lejos de realmente ver los pixeles. Te pones unos binoculares y vas a ver los pixeles claramente, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos de ver los pixeles o la Matrix en nuestra realidad? Yo sí creo que estamos muy, muy, pero muy, 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 muy lejos. O sea, la computación cuántica no le haría ni cosquillas a esa complejidad de variables, ¿no? Porque tendrías que considerar todo. Todo. Todo el universo, todo el tiempo para poder realmente calcular el estado en el que estamos, ¿no? Incluso ya se vuelve una pregunta filosófica. Porque es cómo computarías la complejidad del universo con una computadora que imposible, que no puede ser más compleja que el universo porque está dentro del universo. O sea, no puede. Y hay que decir lo de la simulación, ¿no? Ajá, no. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Pues ahí no sería, entiendo, sería algo que. Es que no puede excederla. Es como tratar de meter una caja más chiquita en una caja. O sea, tratar de meter una caja más grande en una caja más chiquita. Pero ahí surge el tema otra vez de los algoritmos. Pues es este problema que comentan, digo, no sé si sea un problema, pero lo he visto mucho en el, lo he escuchado mucho en el mundo de la física, ¿no? Que medir algo y altera el resultado. Ah, sí. O sea, ya el hecho de usar esa computadora para determinar el estado del universo, pues ya está alterando el estado del universo. Sí, sí, efectivamente, también ya es otro problemita para variar. Es que terminarías creando, pues sí, otro universo. No terminaría, y sería lo mismo, es el mayor, es lo que decía Arby Schrodinger. Toda ciencia, incluso la física, no es exacta. Toda ciencia es estadística. Decimos, esto ocurrió mil veces, pero podría ser que no ocurra la mil una vez. Porque realmente lo único que tenemos para decir que esto siempre ocurre así, es que tenemos una estadística del casi 100%, pero en realidad todo tiene una probabilidad. No existe una probabilidad perfecta. Incluso lo sabemos por el tema de los átomos. No podemos saber cuántos exactos átomos de agua hay en un vaso, pero podemos hacer el cálculo y con ese acumulado, o perdón, con ese aproximado nos sirve para poder hacer cosas increíbles. Pero ya llega un punto de limitación donde ya no podemos ser tan específicos, como en este caso, determinar la posición de un electrón, determinar dónde va a estar. Ahí es donde ya empieza justamente lo cuántico. Pero sí, toda ciencia es absolutamente estadística. Es decir, hasta la verdad más absoluta para nosotros, como que mañana va a salir el sol, es estadístico. Pero hubo millones de años donde no había sol, y va a haber otros donde no va a haber sol. Sí. Sí, y aquí regresamos al tema de esta humildad cósmica de nuestra especie. Por más extensa que sea nuestra experimentación, la ventana de tiempo en la que estamos probando no está ni cerca, y voy a usar un término estadístico, de ser una muestra significativa de lo que realmente está pasando en el universo, que también lo volvería algo estadístico, ¿no? Exacto. Sí, pues es que todo es tener la capacidad de repetirlo y el haberlo observado muchas veces. Nada más. Sí. Digo, cambiando de tema, no sé, ¿querías decir algo más? Diría que sobre eso, si lográramos encontrar un mejor método, un modelo de pensamiento diferente al pensamiento estadístico, pues ahí tendríamos una revolución y tal vez iríamos mucho más allá. Sí, estaría interesante. Pero son de esas cosas que, pues que se vuelven singularidades en el sentido de que hoy en día ni siquiera lo podemos verbalizar, ¿no? O sea, son cosas que en retrospectiva quizás son muy obvias, pero en el momento son inconcebibles. Sí, es como mirar más allá de las dimensiones que tenemos aquí. Sí, agregarle un sentido más a lo que estamos percibiendo.